La reciente escalada de la tensión entre Rusia y la OTAN en la frontera con Ucrania me ha llevado a reflexionar acerca de si estamos realmente preparados a nivel psicológico para una guerra en Europa, una guerra tras 75 años de paz y puro renacimiento. Y no me refiero solamente a si tenemos una mentalidad de guerra, sino de si somos realmente conscientes de lo que puede suponer todo eso. Verás, venimos de una época de esplendor y bienestar posiblemente más grande de la historia, la más explosiva de la historia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente el inicio de la pandemia, Europa jamás había conocido un periodo de bienestar tan grande y tan duradero. Hemos crecido más alto y rápido que nunca en estos 75 años, pero también hemos cometido muchos errores y nuestro estado de bienestar presenta unas fisuras que están quebrantando su sostenibilidad. Y las posibilidades de una nueva guerra en Europa son cada vez más elevadas. Quédate conmigo en los próximos minutos porque te daré 5 motivos. 5 motivos psicológicos por los cuales creo que estamos más cerca que nunca de una guerra. Y también 5 claves para entender que, si tal vez no estamos todavía preparados para una guerra, puede que estemos más cerca que nunca debido precisamente a una serie de datos psicológicos y un análisis comportamental que yo he realizado y que te detallaré precisamente en los próximos minutos. Y por supuesto, quédate hasta el final, hasta el final porque te daré un dato desconcertante, un dato que te sorprenderá a la vez que es muy escalofriante, de verdad. Algo en el que no ha parado todavía nadie, pero que es muy importante que conozcas, sobre todo para saber qué hacer en el supuesto de que suceda lo inevitable. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de la sección de Psicología, Cultura y Sociedad y hoy quiero analizar contigo precisamente la psicología de la guerra. ¿Por qué hay periodo en la humanidad? Que, bueno, es más fácil que las personas y que los países entren en guerra y porque estamos precisamente en los albores de un periodo de esos. Hago premisa también de que la guerra a día de hoy no tiene por qué ser militar. Tal vez ya estamos en una guerra sin saberlo, incluso antes de la propagación del COVID. O puede que el COVID haya sido precisamente el inicio de una guerra desatada e intencionadamente a través de la pandemia. ¿Quién sabe? Eso nunca lo sabremos. Más allá de las teorías conspiranoicas, es bueno que seamos conscientes de que los países a día de hoy no se someten unos a otros militarmente, sino que lo pueden hacer de muchas otras maneras. Por ejemplo, comprando deuda soberana y generando una dependencia económica. Generando crisis económicas en base al quitar ciertos suministros, como puede ser el gas, la energía, el petróleo. Generar dependencia de suministro. Manejar corrientes de opinión pública contrarias a los gobiernos soberanos. Financiar partidos políticos que entren en los gobiernos para desestabilizarlos. Cosa que sucede cuando algunos partidos políticos están siendo financiados por países, gobiernos de países contrarios, de ideología contraria a un país. Y esto sucede a día de hoy. Pero hay muchas más maneras de generar una guerra encubierto. Lo que se suelen llamar las guerras híbridas, incluyen toda una serie de elementos, como los que te estoy contando, pero hay más. Por ejemplo, financiar también y armar mafias que abren flujos migratorios de personas que pacíficamente entran a un país y lo invaden generando una desestabilización social a nivel interno. O financiando lobbies que se manifiestan en contra del establishment. Por ejemplo, movimiento de Black Lives Matters que no se sabe quién está detrás a nivel financiero para moverlo tan rápidamente. O los famosos Black Blocks, estos que iban a reventar las reuniones del G20. Incluso se puede hacer a través de ciberataques o dando soportes y recursos a regiones de ciertos países que quieren independizarse y así debilitar la unidad de ese país. Como verás, hay muchas maneras de generar guerras y debilitar y someter a ciertos países. Y todos los gobiernos las conocen y las manejan en la medida de sus posibilidades. Pero a día de hoy estamos llegando a un momento histórico en el que la guerra militar, es decir, la guerra más clásica que conocemos, vuelve a tocar a las puertas de Europa después de 75 años. Y verás que hablar de ello hasta me da carraspera en la garganta. Pero vamos a ver cuáles son esos 10 tips, esos 10 motivos por los que hemos de prepararnos psicológicamente para una guerra, para la eventualidad de una guerra. Y es más, si este vídeo te está gustando, te invito a que le des al like. Y si crees que esta temática puede ser de interés para las personas que conoces, que lo compartas, que compartas con tus familiares, tus amigos, amigas, compañeros de trabajo, vecinos, pero que lo compartas. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas, porque, bueno, tal como salen temáticas como esta, yo trato la psicología a 360 grados y puede que salgan más vídeos de interés. De hecho, te invito también a visitar el canal y seguro que vas a encontrar vídeos muy interesantes que te pueden ayudar. Suscríbete y dale a la campanita para recibir la información en el momento en el que yo vaya a publicar nuevos vídeos. Pero bueno, vamos ahora a esos 10 tips. Iniciamos con el primero, que es algo muy interesante. ¿Quieres saber cuál es, verdad? El primer tip que ha de concienciarte acerca del hecho de que estamos muy próximos a una guerra es la pérdida de memoria histórica. Sí, ¿a qué me refiero con esto de la pérdida de memoria histórica? De que la generación de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente ha desaparecido por meros efectos demográficos, ¿no? 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, es más probable que aquella persona que tenía 20 años en aquel momento, en el 1945, cuando finalizó la guerra, pues hoy tendrían alrededor de unos 95 años, ¿no? 95 años o más. Aquellos que realmente vivieron la guerra. Y claramente, esa parte de la población es cada vez menos, ¿no? Van falleciendo, va falleciendo esa generación, y cada vez somos más los que no hemos vivido una guerra, no sabemos lo que supone una guerra, y ya sabes esto lo que supone también. Que muchas veces la ignorancia es lo que más envalentona a una persona, ¿eh? Y hace que tenga una serie de comportamientos que, si fuera más consciente de lo que suponen, pues posiblemente no tendrían. El segundo motivo psicológico es que nos hemos desensibilizado de las guerras, ¿no? Ya estamos acostumbrados a muchas microguerras, desde la guerra del Golfo del 91, que fue la primera gran guerra después de la Segunda Guerra Mundial, y donde participó una coalición de estados que hasta el momento había vivido en paz, ¿no? Desde, precisamente, el cierre de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Estamos acostumbrados a ver microguerras alrededor del mundo, a participar en acciones que, supuestamente, son humanitarias, ¿no? Y, más aún ahora, si cabe, tenemos la posibilidad de que estas temáticas de la guerra, si no nos interesan, podemos cambiar de canal. En el 1991, yo te puedo decir que yo viví en Italia, y te puedo decir que la televisión tenía seis canales, ¿no? Los telediarios pertenecían, básicamente, a la televisión de estado. Inició a partir de ahí toda una serie de innovación que llevó a tener telediarios también en otras cadenas. Pero a día de hoy, si realmente no te interesa el tema de la guerra, puedes cambiar de canal, abrir el Netflix, ¿no? Y, bueno, este Netflix es un buen analgésico, ¿no? Para la conciencia humana, y hace que, bueno, a fin y a cabo, la guerra, mientras a ti no te toque personalmente, bueno, puede estar incluso en el país de al lado, y tú seguirás haciendo tu vida, ¿no? Por lo tanto, esa desensibilización, ese estar acostumbrado a tantas microguerras, puede hacernos pensar que, bueno, es una de las tantas más, aunque sí es cierto que es la primera que tenemos en Europa después de 75 años. Dato en que, tal vez, la gran mayoría no repara. El tercer elemento psicológico tiene que ver también con la desensibilización, pero no una desensibilización de la guerra, sino una desensibilización de la muerte y de las noticias sobre las muertes. Llevamos, verás, llevamos dos años, dos años, viendo en la televisión y recibiendo información acerca de cantidades y cantidades de personas que mueren por coronavirus. Dependiendo de los distintos picos de la pandemia, hemos visto durante largos periodos como morían cada día, por COVID, el equivalente a uno, dos o tres aviones llenos de pasajeros, ¿no? Entonces, claro, si nos hemos acostumbrado tanto a tantos muertos cada día por una pandemia y nos hemos acostumbrado incluso a tantos muertos injustamente en familias que han sido afectadas, ¿no?, por la pandemia y por el coronavirus, ¿por qué entonces no vivir eso debido a una guerra? Quiero decir que estamos más preparados que nunca para afrontar este tipo de noticias de grandes personas, grandes números de personas que mueren debido a una causa. Y que esto, al igual que ha sido el coronavirus, puede llevarnos a desensibilizarnos sobre la eventualidad que la causa sea una guerra, ¿por qué no? Total, que dudo, dudo mucho, de que esta vez veamos manifestaciones en las calles como sucedió con la Segunda Guerra de Irak cuando el gobierno español se introdujo en la guerra y apoyó la invasión de Irak pese a los bulos y a las fake news institucionales del gobierno de Estados Unidos que no llevó a esa guerra, como todos sabemos, a base de mentiras. El cuarto elemento psicológico es que nuestra sociedad está cada vez más polarizada. Este es señal de nuestra tendencia a uniformarnos cada vez con más facilidad hacia un pensamiento único predominante o extremar nuestro punto de vista o radicalizar nuestra posición y nuestra postura a tal punto de que al final entramos con mucha más facilidad en conflictos. Ya sabemos que solemos ser más beligerante y estar más predispuestos a la confrontación cuando nos polarizamos. Y también estamos más predispuestos a asumir ideologías sin cuestionarlas, ¿no? Y claro, ya sabemos que las cosas no siempre son blancas y negras y que hay muchos matices y que para vivir en paz hay que saberse manejar en ese equilibrio, ¿no? En esas tonalidades de grises, ¿no? Pero parece ser que no. Nosotros últimamente tendemos más a polarizar, ¿no? A ver las cosas como blancas o como negras. Y esto nos predispone con mucha más facilidad al conflicto o a aceptar que venga un conflicto. El quinto elemento psicológico que nos acerca cada vez más a la posibilidad de una guerra es la cuarta revolución industrial. O mejor dicho, los efectos psicológicos de la cuarta revolución industrial. Y tienes que pensar que siempre en las revoluciones industriales o posteriormente a las revoluciones industriales, salvo la tercera, ha habido guerras. Ha habido guerras debido al hecho de que la revolución industrial lo que genera es unos desequilibrios y un nivel de incertidumbre que al final las personas que no saben manejarse en ese equilibrio, viven esa situación con estrés y bajo estrés es mucho más fácil que asuman comportamientos primitivos de ataque y huida, ¿vale? Y tú me dirás, pero esto, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por dónde vas, Roberto? Mira, te lo explico muy claramente y lo vas a entender además con una serie de ejemplos. La cuarta revolución industrial nos está llevando a vivir cada vez con más incertidumbre. Nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de vivir de una manera previsible está siendo cada vez sometida a dudas. Bien, vivimos ante un mundo que gracias a la tecnología nos proporciona una cantidad de información cada vez más amplia y más contradictoria. Y esa contradicción nos genera bastante desconcierto. No sabemos a qué fuentes atender y dónde está la verdad. Esto nos genera estrés. Y cuando nos sentimos con estrés, cuando tenemos estrés, nuestras decisiones son más impulsivas, más viscerales y nuestros comportamientos más primitivos. Y si tenemos comportamientos más primitivos, con más facilidad llegamos a conflictos. Tú me dirás, bueno, pero porque una sociedad tenga comportamiento más primitivo, eso no significa que los países entren en guerra. Sí, es cierto. Pero cuando ese tipo de comportamientos se elevan a las figuras de poder que administran y gestionan esos países, entonces la cosa cambia. Es mucho más fácil que se cometa un error, es mucho más fácil que estalle un conflicto debido a una chispa, sino comportamientos más farrucos que otros. Y aquí me refiero que estamos viendo clara evidencia en nuestros mandatarios de las consecuencias de ese estrés y de unos comportamientos subidos de tono, cosa que antes no veíamos en los jefes de gobiernos y presidentes. Me refiero, por ejemplo, a las palabras de Macron, presidente de Francia, sobre los antivacunas, ¿no? El desprecio y la manera con la que hablaba de esas personas, incluso con intención de querer limitar sus derechos, ¿no? También la actitud déspota del primer ministro Draghi en Italia, que además quiere aprovechar, en un momento histórico importante, su posición como jefe del gobierno para pasar a la presidencia de la república, algo que nunca había pasado en la historia. No deja de ser una clara demostración de despotismo, pero también lo hemos visto en las palabras del ministro de Exteriores de Australia con el caso Djokovic, donde fue él personalmente que tomó ese caso y al tomárselo tan en personal decidió lo que había que hacerse de una manera totalmente individual y arbitraria, ¿no? Pero también lo hemos visto recientemente por Joe Biden, que desprecia e insulta a un periodista que le hace una pregunta, tal vez tonta, pero legítima en una rueda de prensa. Y lo estamos viendo también en todos los mandatarios de muchos países que cuando realizan conferencia de prensa, directamente invitan a sus medios de comunicación, a los medios afines, porque quieren evitar los polos opuestos. Por lo tanto, fíjate cómo esta tendencia al no saber cómo manejar la información contradictoria nos está llevando cada vez más a polarizarnos y a polarizar también a los mandatarios de los países. Bien, estos son los cinco motivos, los cinco elementos, pero este último elemento nos lleva a otros cinco elementos que nos hacen pensar que, si bien tal vez nosotros, como personas, no estemos siendo, no estamos mentalmente, psicológicamente preparados para una crisis, pero tal vez esta puede suceder, una crisis y una guerra, tal vez esta puede suceder por otra serie de motivos. Y precisamente voy a utilizar este último motivo, el quinto, como puente para pasar al primero de los otros cinco. Y aquí volvemos a nuestros mandatarios. Sí, porque tal vez nosotros, como personas a pie de calle, no estamos preparados todavía para una guerra, pero puede que lo estén nuestros mandatarios. Sí, porque ellos en los últimos años, en los últimos dos años, desde el inicio de la pandemia, han saboreado el caramelito dulce del despotismo, de la toma de poder fuerte, gobernando con mano dura, limitando los derechos de las personas y no teniendo oposición en contra. Entonces, claro, esto al final, cada cual se acostumbra, le viene cómodo y pierde esa tendencia a tener que hacer frente y argumentar en contra de aquellas personas que le manifiestan punto de vista diferente. Entonces, esta tendencia a posiciones duras del Estado ante los ciudadanos y ante la oposición puede llevar a nuestros mandatarios a sentirnos cómodos y, sobre todo, a querer permanecer en ese estado de comodidad. Y, ¿qué más? Que una guerra para justificar, precisamente, esa posición de fuerza. Y vamos ahora al segundo punto de los otros cinco, que viene a ser el séptimo punto, que nos va a indicar que, tal vez no estemos preparados todavía para una guerra, pero nuestros mandatarios lo están debido a otras cuestiones, que no es sólo el caramelito dulce del poder fuerte, sino que también la oportunidad de poder ocultar toda su corrupción y malhechores cometidos en estos años. ¿Qué duda cabe de que meterse en una guerra puede ser la mejor manera de generar una prórroga duradera de su posición al frente de un Estado? Porque, claro, un país que está en guerra va a cambiar de gobierno. Cuidado, ¿vale? Entonces, tener en cuenta también estos aspectos y el hecho de que hay políticos realmente y hay gobiernos que han actuado realmente mal y han cometido una cantidad de crímenes en estos dos años de pandemia que, ante la eventualidad de estar destapados, bueno, le puede venir bien echar tierra a esos asuntos, que la gente se olvide poniendo otro elemento en la mesa que es una guerra que hace que, bueno, al final la gente se preocupe más por la guerra que por lo que han hecho ellos anteriormente. Este es el séptimo punto, pero vamos ahora al octavo. Y este octavo punto tiene que ver con la situación económica, con cómo se está administrando la economía en Europa y el hecho de que tenemos a casi media Europa en bancarrota. Qué duda cabe de que los precios están creciendo, la inflación puede estar desbocada y no sabemos hasta qué punto puede llegar, la presión fiscal cada vez mayor está haciendo que nosotros, incluso como sociedad, podemos llegar a un momento en el que sintamos que nuestro poder adquisitivo se está perdiendo, estamos perdiendo estatus y podría haber algún país que ante la eventualidad de una guerra y un empobrecimiento tan grande de la población pueda tener una condición de que una guerra no le vaya tan mal, sino que no empeore tanto las cosas. Porque cuando la cosa ya es tan mal, bueno, lo único que puedes hacer es luchar para precisamente mejorarlas y que a lo mejor una guerra podría ser un buen pretexto para dar a la población la esperanza de algo mejor. Y esto nos lleva al noveno, noveno punto, sí, porque tal vez todavía no estemos preparados para la guerra, pero puede que lo necesite nuestro estado de bienestar para mantenerse. En definitiva, con los países tan endeudados y al borde de la banca rota, bueno, es posible que una guerra venga bien para anexar otros territorios con nuevos recursos. El gas natural y el gas duto que pasa por Ucrania no estaría mal como opción para, en fin, reestablecer unos equilibrios, ¿no? y, bueno, colmar esa deuda que no podemos afrontar realmente pagándola con nuestros propios medios. ¿Quién sabe? Pero es otro elemento que puede hacernos pensar que, pese a no estar en las... preparado, mejor dicho, mentalmente para una guerra, estemos en las condiciones para que esa guerra tenga lugar. Y ahora vamos al décimo punto. Décimo punto, pero, por favor, no te vayas porque tengo un punto extra que es el dato desconcertante que te voy a dar a continuación. Pero el décimo punto tiene que ver con que tal vez no estemos preparados todavía para una guerra, pero estamos cerca de las condiciones ideales para que se genere una narrativa a favor de la guerra. Con todos los puntos que te he dado, con estos segundos cinco puntos, concretamente, todos aquellos asociados a nuestros mandatarios y a nuestra situación económica y a nuestra deuda soberana, todo esto puede llevar a que, desde algunas fuentes gubernamentales, se inicie a escurrir la responsabilidad y buscar un culpable, un culpable externo, un malo de la película. Y bueno, qué duda cabe de que en la película de Hollywood los malos siempre tienen cara de caucásicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un país que se supone que se está oponiendo a que otro pueda aliarse con nosotros y, bueno, ya está funcionando de malo de la película, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no generar a lo mejor una narrativa a través de la cual poder justificar que todos nuestros males, todas nuestras dificultades, la inflación, nuestro empobrecimiento, esté causado precisamente por lo que está haciendo Rusia con Occidente? ¿Por qué no? Es una narrativa bastante cómoda para generar una corriente de opinión a favor del hecho de que tenemos que defendernos de este ataque. ¿Por qué no? Y ese es el décimo punto que nos tiene que llevar a pensar realmente en la... mejor dicho, a pensar en la real eventualidad de una guerra en Europa. Bien, y ahora, y ahora que te he dado todos estos datos, todos estos 10 elementos, he de hablarte de un último. Un último elemento que, la verdad que, a mí, cuando yo he llegado a tomar conciencia de ello, me ha causado bastante desconcierto y... te digo, para mí es escalofriante, sí. Porque, si bien puede ser que no estemos preparados para una guerra, mi reflexión me ha llevado a pensar, ¿es que acaso tenemos que estarlo? Me refiero, ¿acaso en la historia de la humanidad las distintas sociedades que han entrado en guerra estaban preparadas para una guerra? Es que, tal vez, venimos de un periodo en el que las guerras se han planificado, se han planificado porque quien las realizaba era la parte del mundo a la que nosotros pertenecíamos, que era la parte más poderosa, Estados Unidos, que decidía a dónde ir a hacer la guerra, ¿no? Pero es que los equilibrios del mundo han cambiado y Estados Unidos ya no es el top, ya no somos en Europa partes de los que más influyen en el mundo. Y si lo piensas, ¿acaso el imperio romano estaba preparado para la invasión de los bárbaros? ¿Acaso los indios de América estaban preparados para la fiebre del oro y para la conquista y la evangelización europea? No lo estaban. No siempre las personas y la sociedad están preparadas para la guerra. Lo están si forman parte de lo más alto, pero... Lo más alto de la evolución. Pero tengo como la sensación de que este es el principal indicador de que Europa ya no es el primer mundo junto con Estados Unidos. Y que a lo mejor esto nos tiene que hacer pensar mucho en hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para nosotros en el futuro. Y es más, si vamos a analizar la historia y el imperio romano, por ejemplo, los bárbaros ¿por qué lo invadieron? Lo invadieron porque el imperio se mantenía en un nivel de vida, de confortabilidad, que era envidiable y ese estado envidiable despertó el interés de otros que no vivían en ese estado. Eso te suena, ¿verdad? Nosotros ya no estamos acostumbrados a sufrir y a pelearnos para algo porque lo tenemos. Y es más, nuestra sociedad, tal como lo era la romana, se ha corrompido bastante, ¿no? Y estamos totalmente distraídos por otros elementos hedónicos que nos hacen vivir en plena comodidad y ajenos al sufrimiento de otros. Otros que sufren y como sufren no tienen nada que perder y lo tenemos aquí a las puertas de Europa, ¿no? Están más dispuestos ellos a la guerra que nosotros y por mucho que nosotros nos queramos, ahora ven y demuéstrame que dos no se pelean si uno no quiere. Tal vez sea hora de revisar nuestro estado de bienestar y darnos cuenta de que es totalmente insostenible y que principios como el eco-friendly, la ideología de género mal interpretada que lejos de unirnos como seres humanos nos divide y fragmenta como individuos o el tema de las identidades locales, culturales que se pervierten y se convierten en cesesionistas después de autodeterminarse en lugar de propiciar colaboraciones y vivir en cooperación. Tal vez la desmilitarización y la desindustrialización de Europa como motivo para vivir con aire limpio ensuciando otras partes del mundo. Todos estos elementos junto también con otros como el no tener una actitud coherente, una actitud firme, una actitud de rigor acerca de los movimientos migratorios y qué hacer con ellos. Todo esto puede haber transmitido la dificultad de los europeos de defender aquello que realmente es importante para nosotros. y puede haber transmitido una debilidad estructural de la que otros se quieren aprovechar. ¿Por qué no? Verás, la única y los únicos a los que no les conviene una guerra en Europa somos los europeos. Pero si lo analizamos, tanto Estados Unidos como China como incluso Rusia están muy interesados en que esto suceda. Bueno, Rusia lo sabemos. Rusia porque tiene la oportunidad de reapropiarse progresivamente de todos aquellos territorios que se independizaron durante un proceso el de la caída de la Unión Soviética y que puede volver a convertirse nuevamente en un gran imperio después de haber perdido durante 30 años influencia en el mapa geopolítico. Los Estados Unidos siempre tienen interés en que haya una guerra siempre que sea fuera de su territorio. Y además les interesa que Europa vuelva a apoyar de una manera más clara sus causas cosa que en los últimos años no ha sucedido. Recordarás gobiernos europeos que se retiraron de ciertas misiones y ciertas guerras en las que se había invitado a la participación por parte de Estados Unidos. Bien, y que hablar de China vamos China con esto sólo puede ganar el único país que está fuera de todo esto pero es el país más industrializado y que puede frotarse la mano al ver que Estados Unidos Rusia Europa entran en un conflicto y que bueno esto les va a debilitar sí o sí porque van a tener que destinar recursos no tanto al crecimiento económico sino a pelearse entre ellos a ver no me sorprendería si en unos meses China entra en Taiwán y nadie dice nada en fin todo esto son los motivos por los cuales creo que estamos psicológicamente cada vez más preparados para una guerra o cada vez más cerca de una guerra aunque no lo queramos y ahora y ahora quiero conocer tu opinión ¿crees que estamos realmente tan cerca de una guerra tal como yo te he demostrado en este vídeo? ¿crees que estamos preparados mentalmente psicológicamente para ello? ¿somos realmente conscientes de lo que supone entrar en una guerra y tener una guerra en Europa? ¿qué cambios vamos a experimentar ante la eventualidad de que hubiera una guerra en Europa? ¿crees que te afectaría nos afectarían como sociedad? ¿crees que te afectarían a ti personalmente que cambiaría en tu vida si hubiera una guerra en Europa? ¿crees que deberíamos evitarlo? y si es que sí ¿cuáles serían las consecuencias negativas? y si es que no ¿puede que haya consecuencias positivas para Europa en tener una guerra? bueno cuéntame ¿qué opinas con todo esto? fíjate cuántas dudas fíjate cuántas cuestiones pero es bueno que iniciemos a reflexionar acerca de todo esto cuéntamelo en los comentarios te espero en los comentarios ojalá me vayas a dar tu punto de vista porque creo que este debate es apasionante y debemos de iniciar a concienciarnos acerca de todo lo que puede suponer este aspecto para nosotros para nuestro futuro para el futuro de nuestros hijos quiero darte las gracias a ti si has llegado hasta este punto del vídeo quiero darte las gracias si me sigues quiero dar las gracias especial a todos los que me habéis iniciado a seguir en el último mes he crecido un 30% en suscriptores bárbaro algo realmente increíble esto me anima a seguir la línea que inicié hace año y medio quiero dar la gracia también a todos los suscriptores antiguos y a los incondicionales que siempre veis mis vídeos quiero dar la gracia también a la persona que escribís que comentáis que me dais like que compartís todo esto así que para mí es un placer me animáis a seguir cada día en este proyecto y cada miércoles que yo me pongo a pensar y guionizar el vídeo que quiero crear para que salga el domingo todos vosotros vais a hacer que lo haga con esa ilusión y con esa sonrisa que me soléis ver en los vídeos así que gracias 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 y por supuesto si no estás suscrito si me estás viendo por primera vez no estás suscrito suscrita al canal suscríbete dale a la campanita porque te espero en el próximo vídeo hasta luego a la campanita Gracias.